Bueno, pues muy buenos días. Mire, tenía que ser el deporte el que le diera lustre al noticiero. La verdad es que sí. No, estamos muy contentos, estamos muy honrados, estamos de plazas, porque grandes atletas mexicanos, nacionales e internacionales, de forma y de fama, ¿no? Están acompañándonos con nosotros. Vamos a empezar con las mujeres, si ustedes me permiten. Está Paula Espinosa, multimedallista, olímpica centroamericana, panamericana, encendió un pedetero y ha sido abanderada. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, buenos días. Muy buenos días. Siguiendo con las damas, Samantha Terán, que es la más grande exponente del squash en México, ha sido representante de él muchísimos años. Tuvimos ahí un tema, en algún momento de tenerlo, porque me trae a las mejores del mundo, y tú fuiste clave para tener un torneo maravilloso en México. Y además, hoy ya platicaremos rompiendo un récord en Jornos Centroamericanos. Samantha, ¿cómo estás? Estoy muy contenta aquí de compartir otra vez contigo. Muchas gracias. Y bueno, Iván, este jovencito que tiene una velocidad para todo, para ser medallista en los clavados, en la plataforma. Para recuperarse. Para recuperarse, para ser papá, formar una familia, todo. Pero la verdad es que, Iván, eres un atleta muy, muy destacado. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muy buenos días. Pues, este, empecemos por las mujeres también. ¿Te parece, Iván? Bueno, me acabamos de decir, las damas primero. Tienes una nena muy linda, Ivana. Gracias, gracias. Le mandamos un saludo. ¿Con quién la dejaron, digo, por cierto? Con mi mamá. Ay, con usted. Digo, por estar de chismos. La dama. Me toca la abuelita. Paola, ¿qué más para Paola? ¿Qué le hace falta, Paola? Yo creo que tienes todo, ¿no? Alguien te ha dicho en algún momento que como atleta, cuando logras todo, ¿qué le falta a una atleta como Paola? ¿Qué le haría falta? Bueno, ahorita vengo regresando de Barranquilla con dos medallas de plata. Y que me hace sentir muy bien, muy orgullosa, porque después de haber sido mamá, me costó mucho trabajo regresar. Apenas tengo un año de haber sido mamá. Entonces, justo en mi competencia, tenía meses de haber regresado a entrenar apenas. Así que estas dos medallas de plata me saben muy bien. ¿Qué me falta? Pues tengo un sueño más que llegar a los próximos Juegos Olímpicos. Y creo que este es el primer paso que me llena de motivación y de ilusión para poder llegar. Porque ese es el proceso, ¿no? Centroamericanos, Panamericanos, a Japón. Así es. Qué bueno. Y a Tokio. Oye, mi querida Samantha, cuéntanos de esta experiencia, porque el squash fue relegado de alguna forma a otra ciudad. Pero dices que fue una cosa esplendorosa. A ver, cuéntanos. Sí, pues nos tocó jugar en Cali. Hubieron nueve especialidades, entre ellas obviamente el squash, el pentatlón, canotaje, ciclismo, pero realmente no estuvimos como aparte, ¿no? Tanto el equipo multidisciplinario de México estuvo ahí, ¿no? Doctores, fisioterapeutas y las instalaciones de squash estaban espectaculares, ¿no? Fue un club campestre, con canchas de dobles, de singles. Entonces, bueno, pues, la verdad que fue espectacular el complejo. Y Samantha, ¿no es como en dobles? Habías tenido mucha experiencia y aquí te fue muy, muy bien. Sí, mi pareja de dobles es una niña de 16 años, lo cual habla súper bien de que hay futuro en el squash, ¿no? Y el compartir con ella, pues, fue algo especial, ¿no? Porque se conjuntó la experiencia y ahora sí que la nueva generación. Competimos contra las colombianas que son expertas en el dobles. Entonces, bueno, pues, esta medalla, como decía Paola, tiene un valor especial por haberlo compartido con Dina, ¿no? Además, pues, supiste el récord de medallas de oro de Cintia Valdés en centroamericanos que también están junto para la historia. Paola, el esfuerzo de ser mamá y ser clavadista para irnos ya a preguntarle a Iván para que no se nos quede ahí solito, porque además, bueno, ahora comparten esa responsabilidad, comparten una responsabilidad que es educar a una bebé. Y qué mejor ejemplo que dos deportistas extraordinarios. ¿Qué es lo más difícil de regresar? Bueno, lo más difícil para mí ha sido, aparte del tema físico, el irme de casa y saber que ahora dejo a mi bebé. Siento muy feo, es difícil, pero sé que cada vez que regreso a casa, tengo, bueno, tenemos una bebé maravillosa que, gracias a Dios, así nos tocó llegar a casa y nos recibe con una sonrisa y feliz. Entonces, esa sonrisa ahorra todo el estrés y todo el cansancio que llevo en el día. Así que eso es lo más difícil del día a día. Pero creo que Iván y yo hemos hecho una gran familia, un gran equipo, que entre los tres nos apoyamos para salir adelante. A ver, Iván, esta parte de... Yo te vi ganar con Germán en Londres, ¿no? La medalla de plata sincronizado de 10 metros. Y además, bueno, ganaron en la misma edición los dos ganaron medallas. Y un día después, Paula. Exacto. ¿Crees en el destino? ¿Cómo va la carrera? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo ha sido esa conversión de ese Germán jovencito, chiquito? ¿No? Pues ni tan chiquito porque ha sido como muy precoz en todas las... Pero ¿cómo ha sido esa conversión del Londres 2012 a esto que estás viviendo ahora? Han pasado bastantes años, bastantes cosas en mi carrera. Yo creo que hoy, hoy en día me encuentro en la edad perfecta para poder consolidarme como clavadista de nivel mundial. He ganado bastantes competencias, pero creo que esta edad, por la madurez y la experiencia que he ganado en cada competencia, me tiene que ayudar para lo que viene. Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, creo que debe de ser algo muy importante para mí. Me estoy preparando al 100% y bueno, tengo que aprovechar todas las condiciones que se están viniendo a mi favor. Oye, ¿nos podrían enseñar sus medallas, si son tan amables, para que las puedan ver? Medallas de oro, medallas de plata, plata y oro. Samantha, si quieres tú primero. Y mientras nos puedes contar del evento que tienes hoy. Sí, bueno, el día de hoy vamos a dar una conferencia de prensa a todo el equipo de Squash. Porque... Sí, te ayudan también. La veo, la veo. Sí, hay que ayudar. Porque tuvimos, el Squash obtuvo cinco medallas, o sea, una muy buena cosecha. Y yo pienso que ahorita el Squash mexicano está viviendo su mejor momento. César Salazar está entre los primeros 20 del mundo. Y bueno, pues de esto vamos a hablar un poquito en la conferencia. Es en el Pro Squash Polanco. Y para compartir también con nuevas generaciones un poquito de nuestra experiencia, tanto en Barranquilla como a lo largo de nuestra carrera. Regresando con la familia de clavadistas. ¿Cómo se complementan? Los dos tienen el mismo objetivo de llegar a Japón. Y el tema de... ¿Cómo se ponen de acuerdo? Eso va a ser muy interesante para la gente. ¿Cómo se ponen de acuerdo como papá y mamá? Para decir, ahora te toca entrenar porque ustedes entrenan al mismo tiempo. No, realmente entrenamos los dos diario. Yo entreno un poquito más. Yo entreno todos los días dos veces por día. Paola algunas ocasiones entrena una vez. Entonces por la tarde ella es la que cuida a la bebé. Por la mañana tenemos a una persona que nos ayuda. Y también tengo a mi suegra y a mis papás que cuando nos toca doble entrenamiento por la tarde, nos están echando la mano. Entonces es un poquito más fácil para nosotros. También nos pasan las experiencias que nosotros en la vida nos imaginábamos estar viviendo. Oye, qué importancia. O sea, y el futuro de los clavados, ahí vienen todos empujando. Pero finalmente siguen siendo una disciplina que saca la cara por México en competencias internacionales. Sí, en México hay mucho talento para hacer clavados. Hay muchos niños que vienen empujando muy fuerte. Te puedo hablar en el caso de las mujeres. Ahorita en el Juego Centroamericano hubo dos niñas que a mí me tocó verlas haciendo clavados muy sencillos. Las mujeres chiquititas, apenas iban a la primaria, así las conocí yo. Y ahorita ya están haciendo clavados de 10 metros. Pero con una lista muy competitiva a nivel mundial, creo que Gabriela Góndez y Viviana pueden ser grandes exponentes de la plataforma de 10 metros. Y creo que a mí eso me llena de orgullo. Porque creo que tanto Iván como yo hemos creado esa semillita en niña y niño que quieren hacer clavados. Y más desde la plataforma de 10 metros, que antes no se veían muchas mujeres y ahora hay muchísimas haciendo. Claro, porque son sus ídolos. Realmente es lo que pasa, ¿no? También te ha de pasar con Dina, que los ven y quieren ser como ustedes. Es una cosa que realmente es un orgullo para nosotros, para todos los mexicanos. Y como personas, no nada más como con esta cuestión de la nacionalidad, ¿no? Así que felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues esta es su casa, siempre estarán invitados a que nos visiten. Estaremos siguiéndolos muy de cerca si nos permiten estar también en contacto con ustedes para no llegar siempre como lo hacíamos todos los medios antes. Yo digo mea culpa, ¿no? Siempre llegamos hasta cuando está la cereza y el pastel. Creo que debemos estar apoyando desde que, como ustedes dicen, vienen los chiquitos que están en primaria. Porque también subirse a la plataforma se requiere un valor. Híjole. Yo con el trampolín de tres metros no puedo, voy gateando. Nada más rápido, ¿qué es la adrenalina de Stray? Pues yo creo que tienes que vivirlo para que lo puedas explicar. Pero sí es muy padre. Yo creo que es una de las cosas que más me gustan los clavos, esa sensación de miedo, de peligro, que también siento como un vacío en el estómago cuando me voy a aventar. Y lo he dicho, cuando deje de sentir eso, es cuando ya no voy a servir para este deporte. Claro. Wow, porque además es verdad que se la juegan. Ha habido clavadistas que pierden la vida. Samantha, muchísimas gracias. Samantha, muchísimas gracias. Paola, no, no, por eso. Aquí está, Paola, muchísimas gracias. Gracias a ti. Iván, denle un beso enorme a Iván. La saludamos ahí en casa seguramente. Sí, y felicidades de verdad. Ya está despierta, lo más. Ya está despierta, güey. Si no, les grabamos y les mandamos la imagen. ¿A qué vamos, mi querido Oscarito? Ah, con Paco, vamos con Paco Sea a su noticiero, suyo de él. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.